Vamos a tocar la cumbia perrona para chivas blancas Que ya nos acompaña para chivo Esa noche nos dice Vamos a goldar Son cortes, cumbia a las leyes Vamos a bailar a cumbia Cumbia de las estrellas Y para nuevo disco nuevo ¡Bávanos! ¡Ándale chelito! ¡Buenas noches! ¡Allo! ¡Allo está bailando la plaquita! ¡Qué recuerdos! ¡Allo! ¡Ajá! Organización Chico Duelos Barrio del Rincón Para Zoro Chanchis Para Gato Alexis Para Chucho Ayaki Para Chucho Pala Pequilla ¡Landi! ¡Aquí se abre conmigo! ¡La Chiquita Naye! ¡Pestroya! 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 ¡Perdón Naye! ¡Perdón! ¡La Chiquita Naye! ¡Claudillos del Kiadis! ¡Bandito Barrio! ¡El Tito! ¡Acechelo! ¡Estubios! ¡El famoso Estubis! ¡Del Kiadis! ¡Eso es Caudillos! ¡Adiós! ¡Aquí se abre! ¡Aquí se abre conmigo! ¡Israelí! iembr ya un sol! ¡Que el palo está lleno o vacío! ¡Felena Destroyer! ¡Aquí se re Dok! ¡Muchas gracias! Toda la OPL 313 Niños sallajeros Allí en Yolotepe Hoy y siempre Destroya Destroya Vaya con la Monse Huevos La pequeña La chiquita Nayes El chefe Manitos Vars Allá Dándonos el placer De conocerte Ahora tus mil seguidores Te pedimos agradecer Que Diosito Y la Berencia de Guadalupe Te protejan Muchas gracias Hoy y siempre en tu cabina Hoy nos acompañan Monsejados Con la Monse Huevos Monsejados Chicos sallajeros Señor Lotepe Hidalgo Que Dios no se diga Allá Barrio de la 25 Es Ego Tocen así a Urián La pequeña Linsoli El famoso Yanqui Para Rincha Y su milla de los ojos Bonitos ¡Qué bonito! Andele a Londra Amor, 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 amor Destroya Hoy Hoy Primo de silencio La pequeña Tielita Esto va de parte El famoso Xavi Pachuca Ayer Hidalgo Chalito Hoy las noches De país a país De la zona de la zona Hoy nos acompaña mejor Organización Barrio de la Pernola El famoso Greco Para Kevin Yanqui El tigón de gusano Para Rincha Ojito, mojito Salón La pequeña Susi Para Marley Yanqui Yolins Y Susi La pequeña Lampi De la barrio Paloma Toluca En Toluca El tigón de gusano